No hay enfermedad, dale gracias a Dios No hay fracaso, dale gracias a Dios No tienes deuda, dale gracias a Dios Ahí pasa en tu corazón, dale gracias a papá Ahí pasa en tu matrimonio, dale gracias a papá ¿Sabía usted que en estos momentos hay personas que se están muriendo en un hospital? Después de pensar que hay personas que quisieran estar donde estamos Pero no puede porque están encerrados en una cárcel ¿Cuántas personas anhelan estar así como estamos adorando a papá? Hablame 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 Consuelame 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 Un momento más Llora, 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 llora Hora 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 Aplauda, aplauda, aplauda Cantamos con todo el corazón Aplauda, 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 aplauda La presencia de Dios está aquí Ayuda el Espíritu Santo que te está llenando en esta noche Adiós Deme aquí, deme aquí Que tu siervo escucha Háblame, háblame Que tú serás mi cantor Aplauda conmigo todos La presencia de Dios está aquí En la soledad Vamos, 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 vamos Y me hablaste a medianoche Y me despertaste Y oí tu voz Y te dije Aplauda, aplauda, aplauda Aplauda, aplauda Aplauda, aplauda Aplauda, aplauda Aplauda, aplauda Necesita el poder de tu voz Espíritu amado Ándale conmigo Oí tu voz Oíme hermano Y me hablaste a medianoche Y me despertaste Y oí tu voz Y te dije Ándale conmigo He aquí Que tus siervos Oyer tu voz Cántale conmigo a todos He aquí He aquí Que tus siervos Te escuchan Ándale 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 Arndale Él está con nosotros Él está con nosotros Adoradó Adoradó Y adoramos Dios Y adoramos Dios Y adoramos Con todo tu corazón Vamos, 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 vamos Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Ahí está la presencia del papá Ándale conmigo todos, todos, todos Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo hoy más que nunca, mi Señor Una vez más, una vez más Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, yo te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo hoy más que nunca, mi Señor Te cantaré, mi Señor Te adoraré, mi Señor Te serviré, mi Señor Con el corazón Te seguiré, mi Señor Te serviré, mi Señor Te cantaré, mi Señor Con el corazón Te cantaré, mi Señor Te serviré, mi Señor Te adoraré, mi Señor Con el corazón Vamos, adoraré, mi Señor Deja que el Espíritu Santo te llena de calor Vamos, 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 vamos Te veo tu lucha Te veo tu problema Adora a Dios No importa lucha No importa prueba Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Ándale conmigo Hoy más que nunca, Señor Yo te amo Hoy más que nunca, Señor Te necesito Hoy más que nunca, Señor Quiero decirte Que te amo hoy Más que nunca, mi Señor Una vez más Hoy más que nunca, Señor Yo te amo Hoy más que nunca, Señor Me necesito Hoy más que nunca, Señor Quiero decirte Quiero decirte Que te amo hoy Más que nunca, mi Señor Cántale conmigo, Señor Que cantaré, mi Señor Te adoraré, mi Señor Te serviré, mi Señor Con el corazón Te serviré, mi Señor Te adoraré, mi Señor Te cantaré, mi Señor Con el corazón Te serviré, mi Señor Te cantaré, mi Señor Te cantaré, mi Señor Te serviré, mi Señor Con el corazón Vamos, adórale Vamos, adórale Vamos, adórale Adórale a nuestra noche Él está aquí Él está aquí Él está aquí Adórale Aplauda, aplauda, aplauda Esta pasión Celestial Alguien le aplauda Rey de reyes, señores Señores, señores Vamos Viene de esta noche No te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas Tenemos que llegar A la meta final Viene Jesús Viene a levantar A los cristianos A los cristianos Que guardan la fe Viene Jesús Viene a levantar A los cristianos A los cristianos Que guardan la fe Oiga hermano En una nube Se levantará A los cristianos 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 De parados A los cristianos A los cristianos No sabemos La venida de Cristo Medita, medita Cómo está tu vida Delante de Dios Cándale conmigo Donde estás tú Donde estás tú Donde estoy yo Cuando viviera El Señor Donde estás tú Donde estoy yo Cuando viviera El Señor ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo Cuando viviera El Señor ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? Cuando viviera ¿Qué he hecho tú? 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 Oígalo Oígalo Estás en ayuno Estás en vigilia Cuando viviera El Señor Estás en ayuno Estás en vigila cuando viniera el Señor Óiganlo, óiganlo Estás en ayuno, estás en campaña Cuando viniera el Señor Estás en vigila, estás en campaña Cuando viniera el Señor Preparémonos hermanos Pastores, prediquemos el evangelio de Jesús O prediquemos la verdad Un día entregaremos vueltas a Él Gracias te damos Dios Amén conmigo todos Adoramos a Jesús Ándale conmigo Dime Con la audita una vez más Maltas palabras Dulces palabras Y decirlo Y decirlo Se hace claro cuanto al número Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ardiendo está Por volverte a escuchar Y sólo vuelvo a decir Y sé que todo cambia Y sé que todo cambia ¿A quién diré? ¿A quién diré? ¿A quién diré? ¿A quién diré? Si sólo tú tienes palabras ¿A quién diré? Si sólo tú tienes palabras de vida ¿A quién diré? Solamente Solamente Él es el único Que tiene poder Autoridad ¿A quién diré? 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 Con tus palabras Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ardiendo está Por volverte a escuchar Y sólo vuelvo a decir Y sé que todo cambiará A quien iré, todos, a quien iré Si solo tú tienes palabras de vida, a quien iré Todos, a quien iré, a quien iré Si solo tú tienes palabras de vida, a quien iré A quien iré, todos, a quien iré A quien iré, a quien iré A quien iré, a quien iré Gracias Señor, gracias Espíritu Amado Bendiciones a toda la bendecía Y todos, están de fiesta, delante de la presencia del Señor Adelante hermano, hermano pastor Los felicitamos, adelante Membresía local, pastores, cantantes, solistas Sigamos adelante, tenemos que llegar a la venta final Música 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 Música